Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de historia de Chile, soy el profesor Diego Núñez y hoy seguimos con el periodo de nuestra historia conocido como la República Liberal. Esta vez veremos el gobierno de José Manuel Balmaceda y la modernización de Chile en su mandato, el cual fue fundamental para el desarrollo del país, como a su vez uno de los gobiernos más controversiales del siglo XIX. En este periodo, el conflicto interno entre los poderes del Estado y también de la misión de país terminará por enfrentar al presidente Balmaceda con el Congreso Nacional de Chile. Entre glorias y avances, conflictos y las ganancias del salitre, la modernización y la tensión, ¿qué ocurrirá en este gobierno? Sin nada más que decir, comencemos la clase. Al asumir la presidencia de la República, José Manuel Balmaceda tenía muy, pero muy claro de cómo iba a gobernar y los objetivos que quería alcanzar para él, para la tensa situación política que existía entre el Estado y la Iglesia Católica. Por eso le preocupa de sobremanera la relación compleja que se vivió en el gobierno de Santa María contra el Episcopado. Había heridas sociales y políticas, rencores entre ultramontanos y liberales progresistas que se debía solucionar a toda costa. Frente a la Iglesia, Balmaceda procuró el acercamiento entre ambas instituciones al arribar a una solución con las autoridades eclesiásticas, proponiendo en calidad de arzobispo de Santiago a Mariano Casanova, que después sería ratificado por el Papa. Con esto, al menos el clero se tranquilizó y respecto a los sectores más ultramontanos, el gobernante calmó sus ánimos dando autorización para los cementerios católicos. Faltaba todavía unir a la gran familia liberal que estaba fragmentada incluso desde el gobierno de José Joaquín Pérez. Balmaceda comprendía la necesidad de una base política sólida. De suceder lo contrario, todas sus iniciativas serían rechazadas por el Congreso. La idea anterior significaba un desafío para el presidente, unificar a aquellos políticos independientes, llamado en la época como los sueltos, otros que se habían apartado de sus partidos por cuestiones doctrinarias o personales. Balmaceda pecaba de ingenuo creyendo poder formar un partido oficial como en tiempos de Prieto, Bulnes y Montt. Pesaba sobre Balmaceda la sombra de Santa María con su carácter absorbente y autoritario. José Manuel Balmaceda fue su mano derecha en el gobierno y los políticos no olvidaron eso. Con los temores de la intervención electoral, la unión del liberalismo fue efímera, pues estaba sembrada la semilla de la discordia. Sin embargo, durante sus años de gobierno existió una relativa paz y tranquilidad. Balmaceda logró cumplir gran parte de sus objetivos. Su idea era invertir gran parte del capital de las arcas fiscales en la modernización en infraestructuras públicas. El dinero ganado en el nuevo mercado adquirido en la guerra del pacífico, el salitre sería el motor para aquella modernización. En Santiago, el desarrollo urbano se materializó en la canalización del Mapocho, lo cual alivió un problema de la ciudad que se acarreaba desde hace tres siglos y quién sabe si más las inundaciones y desbordes de las aguas del río. A esto se sumó la cárcel pública y el hospital clínico para mujeres. En el resto del país, tanto sur como en el norte, se mejoró de sobremanera la infraestructura portuaria con la incorporación de adelantos en maquinarias e instrumentos de carga y descarga, haciendo menos pesada y expedita la labor de los estibadores. Los barcos encontraron refugios en nuevos muelles de cabotaje, como así también en el dique seco de Talcahuano, con el fin de reparar las averías que podían tener los barcos. Balmaceda siguió el ejemplo de Santa María en el área de las comunicaciones, ampliando la influencia del ferrocarril con la increíble inversión de una red ferroviaria de mil kilómetros, repartidas por todo lo largo de Chile, superando los obstáculos naturales con puentes sobre los ríos Vío Vío y Mayeco, por ejemplo, como también de muchos otros, principalmente en el sur. A su vez, se expandió la creación de caminos en aproximadamente 500 kilómetros, se construyeron edificios públicos en muchas provincias para ser ocupados, como intendencias, gobernaciones, hospitales y cuarteles. Toda esta inversión, realizada obviamente durante sus cinco años de gobierno, se transformó en una de las mayores inversiones que ha realizado el Estado en su breve historia como república en el siglo XIX. El país crecía a pasos gigantes en tan solo un par de años. Balmaceda apuntaba a la modernización de la infraestructura, pero también al crecimiento de la sociedad y entendiendo que el país no podía avanzar sin invertir en la educación, ya que esta inversión tendría que mantener un crecimiento sostenido en el futuro y las generaciones siguientes debían construir una vida ciudadana, industrializada y modernizada para poder conseguir el tan anhelado progreso. Balmaceda mandó a construir 50 establecimientos de educación básica primaria, liceos de secundaria separados para niños y niñas, la escuela naval, escuela de artes y oficios, la escuela militar, entre otros que seguirían el plan e ideas de Valentín Letelier, Claudio Mate y Diego Barros Arana, que consistía básicamente en que los estudiantes se fuesen graduando de las distintas escuelas que están tipificadas en niveles básico, medio y superior. Superar estas escuelas con conocimientos fundamentales, profundos y satisfactorios según el nivel. Estos tres profesores fueron grandes estudiosos de los sistemas educativos europeos del siglo XIX, principalmente del modelo del imperio alemán, y lo adaptaron a la realidad chilena, poniéndolo en práctica en 1889, mismo año en que se funda el Instituto Pedagógico, una escuela de formación y profesionalización de profesores que marca un hito en la historia educacional de Chile. A mediados de 1887, el presidente decidió tomar posesión de la isla de Pascua, para lo cual envió a Policarpo Toro a negociar con John Norman Brander, propietario de la isla. Luego de realizar una serie de gestiones ante los socios europeos, la iglesia y los propios isleños para el traspaso y compra de tierras, Toro viajó nuevamente a la isla al mando de la corbeta Angamos, y en nombre del gobierno chileno tomó posesión de ella el 9 de septiembre de 1888. El rey Atamu Tequena y el consejo de jefes firmaron el acta de cesión de la isla, pasando oficialmente a ser territorio chileno. Para 1889, Balmaceda inicia la aplicación de su política salitrera, que aquí comienzan los conflictos con gran parte del parlamento y por sobre todo con el gran rey del salitre, John Thomas North. En marzo, el presidente viaja hacia el norte y plantea sus ideas de nacionalizar este mineral. Esta no consiste en confiscar por parte del estado, sino más bien se pretendía evitar los monopolios de empresarios foráneos. La pregunta es, ¿cómo llegaron los particulares extranjeros a ser dueños de esta gran riqueza? Bueno, antes de la guerra del Pacífico, Perú decidió estatizar las salitreras ubicadas en la zona de Tarapacá, las de más alta calidad, cancelando con bonos a largo plazo que sus tenedores nunca pudieron cobrar. Al terminarse el conflicto, dichos territorios quedaron en poder de Chile, según el tratado firmado en 1883. El gobierno de Domingo Santa María debió soportar la presión de Estados Unidos y de las potencias europeas y buscar una salida a la demanda legítima de sus dueños en orden a hacer efectivos los pagarés que no había hecho Perú. Santa María reconoció la propiedad de las salitreras a quienes poseyera los papeles fiduciarios, resultando beneficiados los especuladores quienes aprovecharon los bajos precios en que se cotizaron a raíz de la guerra. Entre ellos se encontraba el inglés John Thomas North y sus socios quienes compraron los bonos con la esperanza de haber cancelado su valor en billetes, pero en vez de recibir un pago por parte del estado chileno, Chile los reconoció como dueños de las salitreras recién adquiridas. North, de la noche a la mañana, se transforma en uno de los hombres más poderosos del mundo al poseer uno de los minerales más solicitados en el siglo XIX, sobre todo por las potencias europeas en plena expansión imperialista. El ferrocarril de Tarapacá también es propiedad de North, comprada a un precio irrisorio a la firma Montero y Hermanos, una concesionaria y constructora del mismo ferrocarril. El rey del salitre fijaba a voluntad el valor de los fletes, produciendo infinidad de abusos por el movimiento del mineral en la zona, en perjuicio de todos sus competidores, para comenzar a obtener ganancias y obligados a recurrir a sus servicios para trasladar el nitrato a los puertos de embarque más cercanos, se sometían a los valores que John Thomas North ponía. Asimismo, contaba con el monopolio del agua, de los insumos y la especulación bursátil transformándose en poco tiempo de un simple mecánico a uno de los hombres más importantes e influyentes en el escenario económico mundial de la segunda mitad del siglo XIX. Los planteamientos de nacionalización del salitre y estatización del ferrocarril sucedieron hacia el final del mandato de Balmaceda, cuando ya resultaba difícil cambiar las políticas económicas, sobre todo que perjudicaban directamente a John Thomas North, el cual se opuso de todas las maneras posibles para que nacionalizaran el salitre y perder todo su negocio en ese minuto millonario. Al parecer, según diversos historiadores, se coincide en que el presidente buscaba acercarse a la opinión pública, entusiasmarla hacia él con estas medidas económicas, en medio de un ambiente político que en sus últimos años se comenzó a tensar cada vez más precisamente por este tema del salitre. Muchos de los parlamentarios y parte de la oligarquía tenían muchas de sus inversiones con John Thomas North, por lo cual se volvió un tema político, social y económico dentro del parlamento por el recurso natural. Este tipo de ideas inquietaron a la aristocracia terrateniente, afectada por una fuga de mano de obra en constante migración del campo a las calicheras tras la búsqueda de un trabajo más generoso en el pago. Tampoco convenía a sus intereses la política balmacedista de cancelar con los impuestos ordinarios, los gastos administrativos de la nación y mucho menos dejar los ingresos del salitre para obras de desarrollo. La oligarquía, bien representada en el Congreso, no está dispuesta a dejar tocar sus utilidades y se opone tenazmente a Balmaceda de manera transversal entre liberales y conservadores. Y las cosas comienzan a tensionarse de manera peligrosa entre el poder ejecutivo, que es Balmaceda, y el legislativo, que es el Congreso. Los congresistas estaban convencidos que con el sistema parlamentario participarían siempre de las decisiones gubernamentales. Infructuosamente trataban de asemejarse al modelo inglés. La mayor dificultad para su correcta marcha la atribuían al presidente de la república, sobre todo cuando no podían conciliar sus diferencias o estimaban al gobernante muy autoritario. Pero fácilmente formaban mayorías tendientes a reformar leyes o dictar otras. Así ocurrió con las modificaciones constitucionales, prohibiendo la reelección inmediata del jefe supremo, luego limitaron sus facultades en los estados de excepción y el veto a las leyes aprobadas por el Congreso. En cambio, este fue fortaleciendo su poder en el Consejo de Estado. El sueño de Balmaceda, el de la unión de la gran familia liberal, quedó realizado entre los años 1887 y 1888, en un gabinete que se componía de liberales, nacionales y los independientes, llamados sueltos, bajo un mismo gobierno. No obstante, el roce de sus ideas con los intereses de la oligarquía, como también las del rey del salitre, serán suficientes como para romper la paz en Chile y desatar uno de los peores conflictos civiles que ha tenido el país en su historia. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta al gobierno de José Manuel Balmaceda y la modernización de Chile. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es, ¿cuál es la importancia en la modernización de la educación en Chile? ¿Qué opinas tú de sus medidas? Y segundo, ¿por qué existe un conflicto entre la oligarquía y Balmaceda? ¿Qué tiene que ver el salitre en todo esto? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará La Guerra Civil en Chile de 1891. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.